Mis abuelos no pudieron ir a la escuela, porque en esa época no había. Y hoy yo estoy cursando el tercer año de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria con Orientación en Producción Animal, en este edificio. Donde además se estudia para maestro y para técnico en desarrollo local. Así podría pasar horas, compañero gobernador, contándole lo que antes nos faltaba y que hoy, gracias a usted, pudimos tener. Y seguramente los que nos quieren vender espejito de colores, los medios hegemónicos, saldrán a decir que esto es un acto político. Sabe que para mí, todo lo que hacemos cuando está destinado hacia un objetivo es político. Y si el programa Por Nuestra Gente Todo está destinado a traer cobertura a nuestra gente, es un acto político. La inauguración de las escuelas y colegios que usted hoy hizo es un acto político. Todas sus obras son actos políticos. El ajuste despiadado, la deuda externa, la paralización de obras, el hambre de millones de argentinos en manos de Macri, son actos políticos. Eliminar todos los beneficios que teníamos y sacarle las pensiones a los discapacitados son actos políticos. El tema es cómo nos paramos nosotros, qué hacemos nosotros ante esos actos políticos, si los apoyamos o rechazamos. Ella, en un discurso, ya nos decían que les van a inventar una crisis y en dos años van a dejar sin nada. Y cuánta razón tenía porque nosotros los indígenas y los que menos tenemos la extrañamos, extrañamos sus actos políticos y sus acciones. Lástima que haya paisanos y criollos que, guiados por sus odios, creen en las mentiras de Macri. Pero para nosotros, como usted nos enseñó, la política es un acto de amor. Y a todos sus actos a favor de su pueblo, le responderemos con amor, señor Gobernador. No pierdo, no perdiendo la fe, no perdiendo la esperanza y acompañando firmemente el modelo formoseño para recuperar el gobierno nacional. Muchas gracias, Dios lo bendiga y lleve consigo el amor incondicional de su pueblo. ¡Hasta la victoria, compañero! Terminamos de escuchar las palabras de Eliseo Palomo, representante de la Juventud.